¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Mantengan todas y todos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo, obviamente, de Coordenada Sur a través de la pantalla del Aviayala. Yo me encuentro en Asunción del Paraguay y en los estudios del canal en la Ciudad de La Paz, Juan Ramón Quintana, a quien le mandamos un gran abrazo. Juan Ramón, ¿cómo estás? Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches, un placer saludarte. No sé si sigues todavía en Asunción o ya volviste al nido de Buenos Aires. De todas maneras, te mandamos un saludo desde La Paz, con los últimos días un poco fríos, con bastante lluvia, nieve en la cordillera, con algunas dificultades ahí en la carretera La Paz-Cochabamba, pero el clima tiende a estabilizarse entre 14 y 16 grados hasta el día miércoles. Esperamos tener un mejor clima a partir del día miércoles. Creo que esta temporada, este clima ha sido general en la región. Entiendo que también por la Argentina se ha sentido bastante frío, en la parte brasileña también, por supuesto. Así es Juan Ramón, estaba lloviendo en Buenos Aires estos días, acá en el acuífero Guaraní también está cayendo agua los últimos 5 o 6 días. Vamos a ver si mañana para un poco y bueno, y a ver el cambio climático. Es importante que caiga agua porque en general tenemos sequías en tantas partes y tanta dificultad con este elemento vital y estratégico. Vamos a averiguar en los próximos años y décadas si es verdad que las guerras serán por el agua, por el petróleo, con el litio, no lo sabemos, o contra las máquinas ya. Así que ahí vamos y acá desde Asunción también con una situación política interna muy interesante que están ocultando grandes medios de comunicación y que seguramente compartiremos con nuestros espectadores dentro de un ratito. Pero hablabas de Argentina y de Buenos Aires y te quiero mostrar una portada para empezar a que charlemos. Seguro te va a dar un placer enorme leerla. Vamos a ver si podemos poner en pantalla y se la voy comentando. La publicaba el portal Infobae. Mirá esto, Juan Ramón. Un juez de Estados Unidos ordenó el decomiso definitivo del avión venezolano retenido en Ezeiza. Te acordarás del caso. Sí, sí, claro que sí. Pero un punto de comunicación en Argentina nos dice que el decomiso se ordena desde Estados Unidos, Juan Ramón. No tiene ninguna tuición la justicia argentina sobre lo que suceda en esta aeronave venezolana. Por supuesto hablamos del órgano de propaganda de la CIA en Buenos Aires, el portal Infobae. No, yo te diría que es una nueva atrocidad jurídica violatoria de todo el derecho internacional y por supuesto el derecho internacional aeronáutico de Estados Unidos. Ya a Estados Unidos yo creo que ya no le queda más remedio que utilizar todos los recursos disponibles para tratar de lanzar mensajes al mundo de que sigue siendo una potencia. Mira, en esta misma línea de decomisar un avión venezolano en un aeropuerto extraterritorial fuera de los Estados Unidos, en este caso en la Argentina, está en línea con estas otras atrocidades que yo creo que pertenecen a la cultura de la piratería y del filibusterismo de Estados Unidos y de Inglaterra. Estados Unidos, igual un juez federal ha decidido incautar la empresa Citco, que es una empresa venezolana que prestaba servicios en los Estados Unidos, tenía como 10.000 puntos de distribución de gasolina a precio accesible, barato, mucho más barato que la gasolina comercial de las gasolineras de las grandes empresas petroleras norteamericanas, con 10.000 puntos de distribución en los Estados Unidos, con un valor de más o menos 12.000 millones de dólares, se le ha ocurrido a un juez de los Estados Unidos incautar, expropiar Citco para que se cobren las empresas norteamericanas que fueron nacionalizadas en Venezuela. Este es un caso de piratería, de filibusterismo puro, que practicaban el siglo XIX, si tú te acuerdas, con William Walker, enviado de Estados Unidos en 1855, convertido en presidente de Nicaragua, imagínate, un norteamericano, por encargo de unas empresas, convertido en presidente de Nicaragua en 1855. Pobre Nicaragua, después fue intervenida decenas de veces. Y bueno, y el otro caso, Andrés, para cerrar el comentario, es que los, igual, la autoridad del Banco Central de Inglaterra, del Reino Unido, ha decidido expropiar el oro, los depósitos de oro, las reservas de oro de Venezuela, que estaban depositadas en un banco en Inglaterra, fueron, igual, expropiadas, y una parte de ese oro está siendo transferido, de esos recursos, al famoso presidente paralelo, Juan Guaidó, igual que en Estados Unidos. Fíjate, no deja la cultura de la piratería, es decir, la cultura de la rapiña, que es el robo descarado a un mismo país, fíjate, un avión venezolano en la Argentina, recursos económicos de una gran empresa, Citco, de Venezuela, y las reservas internacionales en Europa. ¿Qué jardín europeo el que tenemos? ¿Qué democracia la norteamericana la que tenemos? Hoy estamos en el mejor de los mundos. Así es, lamentablemente, este tipo de noticias que además se naturalizan por parte de algunos medios de comunicación aliados a esos intereses en nuestra región, lamentablemente le hacen el juego a este tipo de políticas. Quien les está poniendo un paro, lo venimos mostrando semana a semana prácticamente, en Coordenada Sur y a través de la pantalla de la Viayala, a este tipo de incursiones, Juan Ramón. No amistosas es Andrés Manuel López Obrador, el presidente AMLO desde México. Vamos a ver dos escenas que se produjeron en los últimos diez días del presidente mexicano. Siguiente nota, ya regresamos. Aumenta la tensión entre Estados Unidos y México. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador denuncia que Washington espía a instituciones de seguridad de su país. Hace días, el periódico The Washington Post informó de supuestas tensiones entre las secretarías de la defensa y la marina mexicanas, basándose en filtraciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Los documentos filtrados del Pentágono han causado en las últimas semanas tensiones entre Estados Unidos y sus aliados. ¿Cómo es que se busca tener relaciones respetuosas con todos los pueblos, con todos los gobiernos? Si se está hostigando, si se está interviniendo en asuntos que sólo corresponden a los pueblos de los países independientes. Otro caso ha sido la filtración de que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, habría operado sin autorización en el territorio mexicano para espiar al cártel de Sinaloa, fundado por el criminal Joaquín El Chapo Guzmán. Una impromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo. Una reforma a la Ley de Seguridad Nacional limitó en 2021 las operaciones de los agentes extranjeros en México, en medio de denuncias sobre supuestos nexos entre algunos de esos funcionarios y narcotraficantes. ¿La DEA o la CIA o cualquier agencia del gobierno de Estados Unidos decida sobre lo que va a hacer la Secretaría de Marina o lo que va a hacer la Secretaría de la Defensa de México? No. Cooperación, sí. Sometimiento, no. Porque México es un país libre, independiente y soberano. No es nuevo para los mexicanos, puesto que estas prácticas de espionaje por parte del gobierno estadounidense en el territorio mexicano llevan décadas atrás. Lamentable, sin duda, pero no es algo que nos deba de sorprender. Lo que, por supuesto, atrapa nuestra función, pues es la coyuntura que se está viviendo, tanto del lado mexicano como del lado de Estados Unidos, ante esta declaración de guerra contra el soltanilo, donde se destapa de manera clara y puntual, a través de la directora de la agencia de la DEA, toda esta telaraña armada para poder hacer toda una trama de espionaje al castel de Sinaloa, a los hijos del Chapo Guzmán, y que entonces dejan desnudo la manera en como se infiltraron en el territorio mexicano, que el gobierno mexicano desconocía esta operación, y sin embargo nos atrapa la atención, porque el argumento de Estados Unidos es que México no hace absolutamente nada, y desde la cultura mexicana, pues es que están violando la soberanía de nuestro territorio, algo que acostumbra mucho Estados Unidos. Mucha tela para cortar acá, Juan Ramón, pero me preocupa que semana a semana estemos reportando este tipo de declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, no porque me preocupen las declaraciones del presidente, sino porque ya acumulamos alguna juventud y sabemos cómo actúa la estructura y el establishment estadounidense ante posturas de defensa de la soberanía de cualquier presidente en cualquier parte del mundo, así que me preocupa la estabilidad del gobierno mexicano. Y a propósito de eso, vamos a ver la declaración que se produce posterior a esta que vimos, que acontece esta semana y te va a resultar, estoy seguro, que muy familiar. Quiero expresarle de manera breve que desde hace tiempo el gobierno de Estados Unidos, en particular la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, se ha dedicado a financiar a organizaciones abiertamente opositoras al gobierno legal y legítimo que represento, lo cual es a todas luces un acto intervencionista, contrario al derecho internacional y al respeto que debe prevalecer entre Estados libres y soberanos. Es más, hace unos días se anunció que dicha agencia aumentará el presupuesto otorgado a las organizaciones opositoras a nuestro gobierno, como aparece publicado en la página oficial del Departamento de Estado. Acciones encubiertas de la DEA, Juan Ramón, millones y millones de dólares que fluyen hacia organizaciones opositoras en México a través de la USAID, es una película que ya estamos cansados de ver. Sí, y también indignados de escuchar las formas, la manera como Estados Unidos quiere doblegar a las democracias, particularmente democracias populares que han accedido al poder por el voto democrático, transparente, no es cierto, llano, y entonces estas democracias populares, estas democracias que son apoyadas por la conciencia del pueblo y por una conciencia que además defiende la soberanía de sus patrias, resultan no solamente incómodas para el estatus quo norteamericano, porque se acostumbraron a gobernar con títeres, con lacayos, con cipayos mexicanos, bolivianos por supuesto, o argentinos o peruanos o colombianos, y entonces estos gobiernos que hoy día están recuperando la soberanía con mucha dignidad, que están recuperando los recursos naturales, que están recuperando, que están poniendo en ejecución políticas sociales para distribuir la riqueza de estos pueblos, que le están dando dignidad y decoro al pueblo mexicano, claro, resultan siendo unos adversarios a muerte y hay que declararles la guerra. Y para eso yo le recomendaría al presidente López Obrador que no solamente limite la injerencia abusiva de la CIA, no solamente que le ponga límites también a la injerencia de la DEA, una entidad tramposa que forma parte del problema del narcotráfico, a la CIA, yo diría que también lo haga el Comando Norte, el Comando Sur se encarga de América Latina y el Caribe, pero el Comando Norte se encarga de la seguridad de México, de Estados Unidos y de Canadá, y obviamente de parte, en el lado del Atlántico. Yo le diría que estas entidades, estas agencias, están operando con un nivel, con un grado de arbitrariedad, de abuso de poder y entonces hay que ponerle límite. Mi propuesta es que debiera haber un gran movimiento en América Latina, particularmente, y el Caribe, para ir expulsando a cada una de estas agencias norteamericanas que le están haciendo un daño atroz a nuestra democracia, a la dignidad de nuestros pueblos, a la soberanía de nuestros pueblos. Hay que expulsar, así, abiertamente, lo digo, Andrés, abierta y explícitamente, hay que expulsar a USAID de nuestros territorios, porque no son agencias de cooperación, son agencias de conspiración, de desestabilización al servicio del imperio norteamericano. Y, por lo tanto, estas agencias interfieren en el desarrollo democrático, se meten en toda la estructura del Estado, en salud, en educación, en justicia, en el Parlamento, etcétera, 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 son, de verdad, son siniestras. Y hay que expulsar a la CIA, hay que expulsar a USAID, hay que expulsar a la DEA, hay que expulsar al Comando Sur. Y creo que después de hacer ese trabajo de limpieza de estas raíces imperiales en América Latina, creo que después vamos a poder decir que estamos viviendo en un momento de la segunda independencia en nuestra región. Ahí va, Juan Ramón, me preocupa también adicionalmente a este comentario que haces, al que, por supuesto, ya se sabe que adhiero plenamente, lamentablemente, no logramos que esta potencia respete nuestras aspiraciones soberanas en la región, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, y vemos que permanentemente la injerencia no cesa y la insolencia no cesa. El titular que veíamos antes desde Argentina, hay muchas escenas que no vienen al caso, pero que estamos viendo hoy desde Argentina, que lamentablemente está totalmente sometida a Estados Unidos por cuenta de la deuda externa adquirida con el FMI. Pero bueno, hay que tomar algún posicionamiento de cara al futuro para, como vos decís, que podamos lograr situaciones de más independencia y de respeto a nuestra soberanía. Pero me preocupa adicionalmente el tema de la guerra con el narcotráfico, cómo está explotada en gran parte de nuestro continente. Ya hace muchísimos años el expresidente mexicano Vicente Fox mencionaba que hay que legalizar las drogas. Yo no tengo una postura tomada sobre este tema, pero sí veo que está, me parece, que en un momento muy candente el tema del narcotráfico en todos nuestros países. Fíjate lo que está sucediendo en Ecuador, que a propósito de un intento de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo, se mezcla una cuestión de represión interna con militares, con un supuesto combate al narcotráfico. No queda muy en claro a dónde están esos límites de represión legítima y sincera contra el narcotráfico o de persecución política. Es una frontera que también estamos acostumbrados en nuestra América a que sea muy difusa y confusa. Pero vamos a ver una declaración de un militar ecuatoriano a propósito de un permiso dado a las Fuerzas Armadas de Ecuador para salir a hacer labores de represión interna con el paraguas de la lucha contra el narcotráfico. Gracias. 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 Terrible, terrible declaración, Andrés. Esta de eliminar cualquier señal, incluso por sospecha, de supuestos terroristas. Bueno, al respecto, he estado siguiendo las decisiones políticas del gobierno del presidente Lazo y el presidente Lazo lo que ha hecho frente a la crisis política que está viviendo ha salido por la tangente de la seguridad. No solamente es una crisis política, hay una crisis de seguridad. Por supuesto, hay una crisis económica, el Ecuador está atravesando un momento muy crítico, pero de las crisis, obviamente, la de seguridad está impactando en la legitimidad, en la credibilidad del presidente, además de los otros déficits que tiene como gobierno. Pero el problema acá es que se está tomando una decisión en el campo de la seguridad para resolver un problema político, para tratar de contener un problema político. Y esta decisión en el campo de la seguridad es otorgarle atribuciones a las fuerzas armadas para que se incorporen a la lucha contra el narcotráfico, contra la inseguridad ciudadana y contra el terrorismo. Resulta que, entonces, hoy día, el Ecuador está bajo prácticamente la sombra del terrorismo y entonces las fuerzas armadas aplicarán lo que saben hacer las fuerzas armadas, disparar primero y preguntar después. Esta es una fórmula suicida, políticamente suicida, pero con un terrible efecto y consecuencia para la violación de los derechos humanos porque cualquier opositor, cualquier movimiento social, cualquier protesta va a ser enfrentada, ¿no es cierto?, con la lógica del terrorismo. Lo mismo que hizo el presidente George Bush aplicando la doctrina de la guerra preventiva, ir a destruir a países donde se creía que había terroristas. Y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, no hemos visto los terroristas que atacaron las Torres Gemelas de Nueva York. Lo mismo le va a ocurrir al Ecuador. Y en los próximos 5, 10 años, estarán contando las bajas de civiles inocentes acribillados a balazos por la irresponsabilidad política de una decisión política que le encarga a las fuerzas armadas terminar con el terrorismo. La pregunta es, ¿quiénes son los terroristas? ¿Dónde están los terroristas? ¿Cuál es esa amenaza tan visible? Ya nos vendieron los gringos el comunismo, la lucha contra el comunismo, la guerra contra el comunismo, y ya sabemos cuáles son las consecuencias que tuvo la guerra contra el comunismo entre el 47 y 1990. Nos vendieron la guerra contra el narcotráfico, y ya sabemos las consecuencias. Y ahí mismo, Manuel López Obrador está enfrentando el drama de la intervención de la ocupación colonial de los Estados Unidos en nombre de la lucha contra el narcotráfico. Nosotros sabemos en Bolivia, masacres en el trópico, masacres en los yungas, ocupación del país. Y ahora, Lazo le declara la guerra al terrorismo. Salve, Dios, esa pobre patria, hermano. Así es, Juan Ramón, ya sabemos, no hace falta tener la lámpara de Aladino para saber qué implica cuando hay una fuerza militar que, amparada por una decisión del Poder Ejecutivo, dice públicamente que va a eliminar a los delincuentes que no se someten. Es una historia que ya la hemos visto largamente, así que me parece que sí es un punto de cuidado lo que sucede en el Ecuador. Y además, como mencionábamos, en el marco de un juicio político a Guillermo Lazo, que está muy debilitado, y evidentemente está buscando una pata donde hacerse fuerte, la está encontrando en la excusa de la lucha contra el narcotráfico. Seguramente vamos a estar atentos a lo que suceda en el Ecuador. Te propongo que hagamos una pausa y tengo, Juan Ramón, para la vuelta. Si te parece unas imágenes de Paraguay que me parece que hay que prestarle atención también a lo que está sucediendo aquí en materia de política interna y como mencionábamos, algo que está siendo muy bajado de tono en la prensa hegemónica, así que a la vuelta charlamos de eso. Perfecto. Estás viendo Coordenada Sur. Continúa Coordenada Sur. Segundo bloque de este Coordenada Sur, domingo 7 de mayo. Bueno, la semana pasada reportamos la elección presidencial en Paraguay. Gana el Partido Colorado, como siempre, Santi Peña a la cabeza y aparece un político, Payo Cubas, en tercer lugar, con una elección muy inesperada, más del 20%, y describíamos también una serie de incidentes durante el proceso electoral y también de hablar con la ciudadanía. Aquí un descreimiento muy fuerte del sistema político, una situación de hartazgo, etcétera, etcétera. Que presagiaba una posible derrota del Partido Colorado, pero esto no solo no sucedió, sino que el Partido Colorado ganó ampliamente la elección. Lo que pasó es que se dividieron los votos entre la segunda y la tercera opción. Pero esta semana hubo nuevos movimientos y me parece que es interesante que nos tomemos unos minutos para reflejarnos. Lo primero va a ser una nota que preparamos para la cadena Hispan TV y después seguimos la charla. Las últimas horas en Paraguay transcurrían con normalidad y resignación ante una nueva victoria del Partido Colorado hasta que el tercero en discordia, el candidato Payo Cubas, lanzó una denuncia de fraude y un llamado a la insurrección. Paraguayo Cubas parece determinado a patear el tablero político. Su primer llamamiento fue a través de las redes sociales. Que se controlen las actas, que se abran las tres actas. Vamos a marchar sobre este país porque ya no aguantamos un día más en esta situación. Sus seguidores no tardaron en salir a las calles en todo el país y la noticia ocupó las audiencias de los principales medios de comunicación. Reclamando un supuesto fraude electoral. Cinco años nos vamos a esperar, cinco horas nos vamos a esperar, cinco minutos no. Aguante Payo, nos quieren robar toda la vida esto. No nos van a poder atajar estos militares gordos y policías gordos que andan por allí. No nos van a poder atajar. A balazos antes podrán atacarnos. En las calles del centro de Asunción, la desconfianza acerca de la transparencia de la elección es unánime. Yo creo que los colorados son por naturaleza corruptos. Tienen 70 años de experiencia en robar elecciones y toda clase de plata que haya en la administración pública. Debe haber fraude porque estoy diciendo que los punteros votaban. Es imposible de echar estos bandidos del poder acá en el Paraguay. Acá hay un fraude electoral, enorme fraude electoral acá en el Paraguay. Eso se tiene que cambiar. Me parece que es un fraude este que le hicieron a Paraguayucuba. Para Marcelo Lacki, en Paraguay no hay posibilidad de llevar adelante un fraude masivo. Hay doble control porque hay impreso, hay digital, en toda la mesa hay siempre representantes de los dos partidos principales. Es muy difícil. Y al límite si hay puede ser uno, dos por ciento más o menos, no veinte por ciento. Veinte por ciento es imposible. Alcen su voz, carajo. Vamos a tomar la bastilla de este país y vamos a hacer la revolución francesa de una buena vez. Él sabe que no va a cambiar los resultados de la urna en la calle. Pero eso no significa que no pueda mantener a través de la calle o intencionalmente en su gente. Cuba se ha llamado a la ciudadanía a una gran marcha para la próxima semana. Por ahora no queda claro cuál puede ser el poder de su convocatoria. ¡Vaya la revolución! ¡Vaya! ¡Vaya! Andrés Salari, Hispán TV, Asunción. ¡Vaya! Me parece que es muy interesante analizar este movimiento, Juan Ramón. Venimos hablando de la insurgencia de las ultraderechas en muchos de nuestros países hace tiempo. Payo Cubas aparece ahora como una de estas opciones en Paraguay. Y realmente también, Juan Ramón, es el único que quiere romper con este establishment político en Paraguay que aparece tan corrupto. Además es un personaje inclasificable ideológicamente. Tiene posturas de ultraderechas, pero también otro discurso que es muy diferente al de Trump y Bolsonaro. Ahora, te va a interesar ver estas imágenes de lo que sucedió y a todos nuestros espectadores de lo que sucedió en la semana. Como decía, acallado por los grandes medios de comunicación. Payo Cubas, que vota en Ciudad del Este, inicia después de estas declaraciones y del día lunes una caravana ante las denuncias de fraude hacia la capital, hacia Asunción. Son unos 300 kilómetros y va en distintos parajes arengando a la población. No es un caudal gigante de población el que lo sigue, pero tampoco son pocos, Juan Ramón. En general, población joven. Y el dato que me llama la atención también cuando salí a las calles es que seguidores y no seguidores de Payo Cubas todos piensan que hubo un fraude. Y esto es un dato político también importante. Vamos a ver parte de una de esas jornadas de caravana del dirigente Payo Cubas en su camino hacia Asunción. Ay, 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 ay Agarrá la Cámara de Junos. ¡Presidente! ¡Cuántos presidentes! ¡Ay, está Paraguay, carajos! Otra cosa, es ir a 138. El pueblo de ley mí, Google, el movimiento de Constitución de Paraguay. Artículo 138. El pueblo tiene el derecho a resistir a esos usurpadores. ¡Por cualquier medio a su alcance! ¡Y es lo que estamos haciendo, paño! ¡Los comas y bebes! ¡Y castañamos tus rutos, mi aso! Llamado a la rebelión, Juan Ramón. Dejame mostrarte tres imágenes cortitas más. Vamos con la que sigue, la 10. Vamos ahora rapidito con la 12. Por favor, alistamos la 12. Adelante. 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 todas imágenes que tienen un significado y una lectura política no pueden ser tomadas como imágenes casuales sino que tienen un alto contenido simbólico fijate Juan Ramón esta última que también nos describe las características del personaje Bueno gente, hoy hay otra pregunta Mucho calado popular Juan Ramón acá veíamos todas esas imágenes estoy compartiendo con unos compañeros y compañeras no, nos morimos de risa lo cuento para que podamos significar lo que expresa este tipo de personaje más allá del anclaje ideológico tiene mucha llegada a la gente y esto que está sucediendo en Paraguay no es normal Juan Ramón Sí No, a mí me preocupa me preocupa este tipo de personajes Andrés que no esperan no es cierto resultados oficiales no no se toman el tiempo como para recibir respuestas de alguna manera creíbles de los órganos electorales se supone se supone que han habido observadores electorales se supone que hay estado bueno no hay que creer en la OEA pero seguramente había observación ciudadana de países de la región de organismos electorales también de otros organismos electorales me preocupa mucho este tipo de personajes que son potencialmente peligrosos que en un momento de confusión de la opinión pública puedan capitalizar la violencia fíjate lo que ocurrió en Bolivia con el responsable de Carlos Mesa que nunca terminó de entregar una sola prueba acerca del fraude del supuesto monumental fraude electoral del 2019 jamás entregó una prueba desacreditó radicalmente al órgano electoral ¿no es cierto? y lo que precipitó fue una violencia brutal que involucró a la clase media incendiaron los edificios de los órganos electorales departamentales y luego ¿no es cierto? provocaron la masacre un charco de sangre y hoy día lo tienes a este irresponsable de Carlos Mesa ¿no es cierto? libre con las manos limpias después de haber provocado ¿no es cierto? esto que se produjo en Bolivia 37 muertos más de 500 heridos persecución golpe de estado asaltaron el estado plurinacional se robaron todo ¿no? ahí están ahí está esta derecha ¿no es cierto? irresponsable que precipita estos actos de violencia y conduce a una parte de la sociedad a actos violentos que después desencadenan un enfrentamiento fratricida este es el tipo de personaje Carlos Mesa Payo Cubas Bolsonaro Casto chileno Duque Duque colombiano ¿no es cierto? o la tienes a la a la innombrable del Perú este este obviamente que ahí tienes una un padre tutelar que es Donald Trump ¿no es cierto? pero a esto nos está conduciendo este tipo de personajes sí Juan Ramón el matiz yo creo que es que es claro que las derechas están utilizando el discurso del fraude en muchos de nuestros países para deslegitimar a gobiernos constitucionales esto es clarísimo creo que la diferencia de Paraguay es que las elecciones en Argentina en Chile en Bolivia en Brasil como que son mucho más legítimas me parece Juan Ramón lo que observé acá en Paraguay es que la elección es mucho más mañosa lo comentábamos el otro día ¿no? es más turbia así es entonces son escenarios muy complejos y obviamente este personaje que es muy inteligente como todos los similares que podemos mencionar está trabajando sobre ese hartazgo por supuesto no tiene no tiene pruebas del fraude pero por supuesto también o por supuesto no a diferencia de lo que sucede en Bolivia que por ejemplo el gobierno en 2019 puso toda la elección a disposición de la auditoría de la OEA aquí están pidiendo que se abra la cuarta urna o la cuarta papeleta y el tribunal electoral no dice nada ¿no? lo que está lejos de aportar una imagen de transparencia acerca de la elección pero esta historia no termina ahí donde vimos el día viernes Payo Cuba se es detenido por supuesto hace un llamado a la rebelión y una de las posibilidades era que lo detengan y lo detuvieron sale en su defensa Efraín Alegre que es un dato político también el candidato que salió segundo vamos a ver la declaración de Alegre otro golpe a la democracia la detención del ciudadano paraguayo cubas todo solamente por no abrir el sobrecuacho lo que hace es precisamente consolidar las sospechas de un gran fraude en la justicia electoral por eso exigimos la libertad de todos los ciudadanos detenidos por solicitar transparencia sólo estamos pidiendo transparencia a la justicia electoral la libertad de todos ellos y la apertura del sobrecuacho para dar tranquilidad a la ciudadanía es un dato político que Efraín Alegre parte del establishment político salga a darle su apoyo a Payo Cuba que es un loco para el imaginario y para la realidad que estamos observando habrá que ver cómo continúa esta novela seguramente han habido movilizaciones todos estos días y habrá que ver qué poder de movilización pueden tener estos jóvenes que están saliendo a las calles también con un componente social de excluidos muy importante y a ver hacia dónde va por último también Efraín Alegre perdió la elección del 2018 por tres puntos y en su momento también declaró un fraude hecho por los colorados se dice ahora que después lo sobornaron y se cayó en definitiva que la ciudadanía y uno mismo no sabe dónde está la verdad dónde está la realidad y qué debemos creer o qué no debemos creer y lo cierto también es que Payo Cubas está siendo muy hábil en capitalizar todo este descontento vamos a ver una imagen más que es es parte de su audiencia con el juez qué sucedió el juez bueno lo detuvo la justicia y tiene una audiencia ante el juez virtual él pide y su defensa hacer una defensa pública y presencial y en esa discusión va a suceder esto lo siguiente que esta historia telemática si la pandemia ya terminó ustedes están cagados porque el pueblo se les vaya a miedo encima inútiles usted señoría y esos fiscales de mierda todito van a ir al paredón y puede llevar más tacumbú y me puede hacer más tarde a ver si quiere usted es un idiota John Paul del mundo métase este dedo ¿sabe dónde? en el culo señor juez de la injusticia paraguaya en el culo métase juez este en el culo métase y váyase a la de puta madre que le parió y llémate a tacumbú y que este pueblo se levante y que les entierra a todos ustedes no se puede ocultar esta realidad política estos movimientos y el impacto que están teniendo y que la ruptura además de de las políticas tradicionales hay un debate en la izquierda Juan Ramón en general en el continente de que nos hemos institucionalizado mucho lo hemos hablado aquí en el programa y que la ultraderecha está capitalizando esa posibilidad o está capitalizando el descontento con discursos de ruptura desde ese lado creo que estamos obligados a mirar este tipo de fenómenos y a ver desde la izquierda también como nos posicionamos ante esta nueva nueva realidad política que tenemos en la región bueno en todo caso Andrés esta esta situación yo diría de turbulencia que está viviendo el Paraguay post electoral no va a poder resolverse mientras el órgano electoral no entregue de manera transparente para poder bajar la crispación social los resultados oficiales que después se los pondrá diríamos a consideración de un tercero para un escrutinio un doble escrutinio primera cosa y la segunda me temo Andrés que hay una crisis también en este vínculo partido-estado entre el partido colorado y el estado paraguayo yo creo que hay varias crisis ahí el tema de la crisis de representación la falta de credibilidad del resultado de las urnas la crisis de las mafias que están ahora empezando a develarse la relación de Estados Unidos con los sectores más oscuros del Paraguay me temo que estamos en la antesala ¿no es cierto? de una crisis que va a ir va a seguir horadando la estabilidad del partido-estado del estado-partido y ojalá ahí la izquierda encuentre una una agenda encuentre un cauce razonable para poner ¿no es cierto? las cosas en su lugar porque con esta derrota que ha tenido la izquierda la izquierda no tiene lamentablemente futuro en el Paraguay que no sea en medio de una gran crisis del partido-estado del estado-partido y de estas disputas que hoy día se están produciendo en el Paraguay exactamente te propongo Juan Ramón que pasemos a hablar un poquito de Perú porque hubo un informe muy fuerte muy potente acerca de las matanzas llevadas adelante por el gobierno de Dina Boluarte lo hemos estado mostrando en coordenadas sur y hubo una reacción obviamente del ejecutivo de Boluarte negando todo este informe lo vemos en el siguiente reporte de la AFP La presidenta de Perú Dina Boluarte rechazó el miércoles un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la represión de las protestas contra su gobierno la CIDH denunció la ejecución y masacre de manifestantes durante las movilizaciones entre diciembre y febrero pasados que dejaron 50 muertos en su informe el organismo de la OEA consideró que la respuesta de los efectivos de seguridad no fue un informe en todo el territorio nacional y hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos el reporte da cuenta de víctimas que recibieron impactos de armas de fuego incluyendo perdigones en la parte superior del cuerpo rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre aún cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas Las protestas estallaron el 7 de diciembre tras la destitución del expresidente Pedro Castillo por su fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto El exmandatario fue detenido y actualmente se encuentra a la espera de que la justicia decida su eventual llamado a juicio Boloarte hasta entonces vicepresidenta asumió el poder en medio de las marchas que exigían su renuncia y elecciones anticipadas En enero la Fiscalía abrió una investigación sobre su gestión y de otros altos funcionarios por los presuntos delitos de genocidio homicidio calificado y lesiones graves Ahí estaba el reporte de la agencia francesa de prensa Me parece Juan Ramón mucha conflictividad en el continente Vimos la situación de Ecuador Vimos lo que sucedió en Colombia en los últimos años que derivan la llegada al poder de Petro La situación de Brasil Los sucesos de Argentina La crisis fortísima de representatividad y sistémica que hubo en Chile justamente en el mismo momento que se daba un golpe de estado en Bolivia Entonces más allá de lecturas político-ideológicas que obviamente podremos hacer y discutir pero estamos enfrentando una época de enormes crisis de representatividad en gran parte de nuestras sociedades Ahora reportamos lo mismo de Paraguay Sí es parte yo me imagino que es Andrés es parte de una crisis general ¿no? De una crisis general que tiene de alguna manera un anclaje ¿no es cierto? en en esas ¿qué te digo? en esos en ese imaginario ¿no es cierto? de la de la de la postguerra fría de que después de la guerra fría después del enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos el mundo viviría los dividendos de la paz y entonces la paz sería como la característica común del 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 planeta y que ya no habrían guerras no ha ocurrido prácticamente todo lo contrario no no hay dividendos de la paz después de la después de que concluyó la guerra fría en 1990 todo lo contrario se han desatado un conjunto de guerras para generar ajustes en la otra crisis postguerra fría que es la crisis de la globalización capitalista después de la después de la guerra fría se creía que el gran el gran la gran panacea para vivir precisamente del dividendo de la paz era la globalización de la economía neoliberal la apertura de los mercados no es cierto convertir a cada país en un gran mercado convertir a los a los ciudadanos en consumidores que el goteo del capitalismo iba a permitir la iba a permitir resolver los problemas sociales y económicos no no ha habido nada el neoliberalismo después de la década del 90 ha destruido prácticamente el tejido social de gran parte de la humanidad y el y el capitalismo ha sido tan brutal en ese contexto de la globalización que ha generado condiciones de desigualdad brutales Andrés ocho hombres ocho personas en el mundo hoy día tienen más riqueza que el 50% de la sociedad global perdón ocho personas tienen más riqueza que 180 países juntos compañero ¿cómo es posible que el 1% de la de la población global tenga la riqueza del 99% y entonces esta esta locura de la globalización del capitalismo global de la globalización capitalista ¿no es cierto? ha generado estas contradicciones profundas ha generado hoy día está generando la crisis medioambiental depredadora que ha que ha prácticamente mercantilizado los bienes naturales el agua el aire ¿no es cierto? la tierra etcétera etcétera y entonces estamos enfrentando las consecuencias brutales de los últimos 30 años de este desborde capitalista global que ha conducido a creer que el ciudadano se iba a convertir en empresario y que ha apostado por convertir a nuestros países en mercados y hemos terminado siendo países parias y hoy día estamos viviendo una transición yo creo que estamos viviendo una gran transición de recuperar la conciencia sobre la brutalidad sobre las consecuencias atroces del capitalismo global y estamos ingresando a una fase de multipolaridad ¿no es cierto? con distintos proyectos de sociedad en las distintas regiones del mundo creo que estamos en una transición que va a tardar en cristalizarse primero vamos a tener seguramente ya estamos terminando el programa seguramente primero vamos a tener un duelo estamos teniendo este duelo global entre el capitalismo globalizador occidental y hoy día otro tipo también de capitalismo Andrés no nos no nos engañemos que es el chino ¿no es cierto? y sus y sus aliados que vienen del Asia aquí va a haber un choque en medio de ese choque la pregunta es ¿cuál es el lugar que le corresponde a nuestros pueblos a América Latina y el Caribe a los países del sur global? ¿cuál es el lugar que le corresponde en esta especie de choque de estos dos trenes ¿no es cierto? de estos dos grandes colosos como son China y Estados Unidos y entonces estamos viviendo parte de esa de esta tremenda incertidumbre que está atravesando nuestros tejidos sociales y nuestros gobiernos todavía no encuentran una fórmula que permita darle esperanza luz al final del túnel a nuestras sociedades ojalá podamos encontrar en América Latina como te decía una segunda vía hacia la segunda independencia de nuestra región en un momento tan interesante como el que estamos viviendo seguiremos aquí mientras esté esta ventanita en el aviallala Juan Ramón tratando de mostrar todo esto y generalmente lo que molesta además para tratar de dilucidar en este camino en el que estamos andando tan incierto me parece que tenemos harto trabajo Juan Ramón te mando un abrazo grande igualmente igualmente Andrés un gran abrazo y no quería dejar de cerrar este programa con una protesta ciudadana respecto justamente a la locura a la que nos está conduciendo el capitalismo globalizante que tiene que ver con la militarización planetaria ha salido un informe del CIPRI del Instituto Internacional para la Paz de Noruega de Estocolmo señalando que el gasto militar Andrés se ha incrementado en 3.4% respecto al gasto militar del año 2001 y hemos llegado a la cifra astronómica delirante de que el mundo hoy día está gastando 2.2 billones de dólares para armas tanques aviones munición para sostener las guerras hoy día que están asolando el planeta esta es una locura más fíjate de esta civilización que nos está conduciendo prácticamente a la destrucción de la humanidad cada día estamos más cerca de ese umbral que Einstein pronosticaba hace bastantes décadas cada vez más acercándonos a una a una gran hecatombe nuclear y ojalá que podamos recuperar la racionalidad que podamos recuperar de alguna manera la inteligencia antes que la inteligencia artificial nos destruya muy buenas noches un gran saludo a toda nuestra audiencia este domingo y a ti Andrés nuevamente un gran abrazo y nos vemos el próximo domingo ¡Gracias!